Cuéntanos, mi Alan. Oye, mientras tanto, mi Rosy, no, mi Rosy Rivera, que estuvo en un evento en el que participó y como siempre, pues, nos dio una entrevista, platicamos con ella y esto fue lo que nos dijo mi Rosy, te estamos haciendo un taquito de carnita. Mientras tanto, te escuchamos. Venga. Me han preguntado si quiero actuar y sí quiero. Y reconozco que Rosy Rivera se conoce por su hermana y yo amo eso. A mí eso es un halago, es un orgullo, pero Rosy sí quiere, o sea, yo quiero llegar a mis metas por mi propio mérito. Y ser una actriz, especialmente de telenovelas o en la pantalla grande, toma mucho talento y mucho trabajo. Y yo no quiero llegar solo por mi apellido, yo quiero llegar porque tengo talento. Entonces, por eso tengo que estudiar. Pronto voy a empezar y ojalá sea un sueño que se haga y si no, pues, por lo menos le eche ganas. En cuanto ponga la firma, les anuncio con qué compañía. Ya tenemos el guión, el guión ya se está trabajando. La actriz todavía no sabemos. ¿Quién te gustaría? Ustedes saben a mis chiquis. Yo quiero a mis chiquis como la Jenny Joven. Creo que Jenny incluso le dijo eso a chiquis. Hija, tú puedes, cuando se haga mi pelúgula, yo quiero que tú seas Jenny Joven. Y eso está en mi corazón. Pero no solo por eso, yo veo el talento de chiquis. Cuando empezó a hablar del libro, ella me platicaba a pedacitos. Es muy interesante, muy franca. Chiquis es muy directa, muy abierta. Y nosotros sabemos que la gente quiere saber, quiere leer este libro por la relación de ella y chiquis. Pero chiquis no lo va a hacer para atraer morbo. Chiquis me ha dicho, tía, yo quiero ayudar a otras madres e hijas. ¿Por qué no es la primera vez que sucede esto en una familia? Hemos tenido problemas con nuestras familias, con nuestras madres. Pero chiquis quiere ayudar a madres e hijas a reconciliarse. Aprender a platicar. Si hubo un momento de distancia, que ellas se reconcilien. Y creo que con este libro se va a hacer. Yo creo que va a ser espectacular. Bueno, como vemos, Rosy Rivera siempre está ayudando a toda nuestra gente. Siempre a las mujeres. Así que qué bonito que ella quiera seguir estudiando para también hacer todos los sueños que tiene. Yo ya me estoy antojando de los taquitos que me estoy preparando. ¿Quieren taquitos? Sí. Míralos, míralos a los condenados. Aquí le estamos haciendo sus taquitos a todos aquí en él. Y mientras tanto, mi guianita, ¿qué vamos a presentarles? Pues también ha hablado sobre Lupillo Rivera. Y vamos a ver lo que nos dijo. Está con su esposa. Oye, ¿qué malo hace Taco? Lo hemos intentado. Yo le llamé para su cumpleaños, le dejé mensajes. Es lo que siempre hacemos. Nos dejamos un mensaje, nos cantamos. Yo sigo con esa tradición. Y estoy segura que lo escuchó. Pero aquí mi niña nos dio una lección a toda la familia. Yo por eso digo que nuestros jóvenes son tan importantes porque a veces nos dan lecciones. Ella un día... ¿Puedo decirlo? Sí. Un día me llamó y me dijo... Oh, pues tú dile, hija. Joder. Pues no sé, tenía mucho tiempo de no hablar con mi tío. Y no, 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 porque estamos enojados, nomás la familia a veces están ocupados. Y en la distancia se crea un problema que no hay. No hay problema, pero por la distancia, pues la mente te hace pensar otras cosas. Sí, tenía mucho miedo de llamarle. Pero sentí en mi corazón nomás hablar con él y llamarle. Y sentí un temor, no sé por qué, pero le llamé y me dijo que no, que todo está bien, que me quiere mucho y que él siempre va a estar ahí para mí. Y en él tengo un tío que siempre me va a cuidar y ya todo está arreglado y no hay problema como yo lo pensé. Pues qué bueno que todo se arregló, ¿verdad que sí? Así es, y la familia siempre es la familia definitivamente, muchachos.